Marlin, han pasado tres días y usted a mí no me lleva nada de comer y sin embargo le lleva comida a Rebeca, a Lisa, a Cunina, a Último y a Julio. A todo el mundo le lleva comida, menos a uno. Y a mí lo último que me llevaste fue unos fritos con salami. Está bien, lo último que te llevé fue unos fritos con salami, ¿verdad? Pero ¿cuándo tú a mi casa has venido con una taza de café o con un plato de comida? Eso no tiene que ver con eso, porque usted empezaste muy bien, entonces dime. Es que yo no tengo compromiso con ninguno de ustedes. Oiga, algo que le voy a decir a usted. No es que usted no tenga compromiso con ninguna de nosotras, pero usted para llevarse a la todito a los otros. Se lo lleva y no le molesta, entonces para llevarlo a los otros. Sí, pero eso lo hago yo un día. Y ellos nunca han venido aquí a mi casa a reclamarme por comida, en realidad. Ah, pero dígame, ellos vienen a traerme. A veces vienen con una taza de café o si no con un vaso de jugo, pero ustedes lo que vienen solamente es a buscar. Ustedes no traen, ustedes nada más quieren para ustedes. Es que yo no tengo que venir a traerle nada a usted, lamentablemente yo tengo que venir a buscar de comer donde usted es. Porque yo no tengo que venir a traer nada en absoluto. Sí, ustedes están muy equivocadas las dos, pero muy. Usted sabe tu alambre que yo he pasado en el trotter día esperando esa comida de usted. Sí, yo no tengo que ver con eso. Usted tiene que tener su compromiso. Entonces, ¿qué es que tú acostumbras aún? Es una acostumbre, eso fue un día que yo le llevé a ustedes. Pero es que ella va a tener que, hoy ya va a ser la última, que ella va a ser, mire. Ajá, dígame. Este morro que usted ve aquí, está sucio de la última comida que usted me llevó. No, pero usted es muy cochina. No, es que yo no tengo que fregarlo tampoco. Eso va a tener que fregarlo usted, haga real. Ajá. Y usted me lo va a fregar y me lo va a guardar lleno de comida hasta arriba. Y para yo poderle dar un poco a Cindy de ella. Porque usted sabe que a mí me gusta comer ahí. Sí, está bien. Y óigame lo que le voy a decir. Vengo de una vez. Voy a encaminar a Cindy a coger un concho. Sí, está bien. Retírense, la dos. Oiga, que te retira. Pero y tú te vayas así con esa carita tan limpia. ¿Por qué agarrís? Dile algo, no te la querés callar. Retírense, retírense que están invadiendo el frente de mi casa. Váyanse, van a un aire que me te morro a la dos. Pero adiós, pero danos, mejor vete a fregarnos los morros y guédanos la comida que vengamos ahora. Gena, si tú crees que eso funcione lo que tú estás haciendo. Pues claro que eso va a funcionar porque ya va a tener que guardárnosla. Pero después que mejor no nos pongamos y pelamos unos biberitos o algo. No mi amor, espérate que yo no me voy a manchar la mano. Mira, y por qué tú dices también otra cosa, que si tú crees que eso está bien lo que tú estás haciendo. Porque te quiere limpiar ahora. Sí, pero en realidad tú sabes que yo lo hice por ti porque yo andaba contigo. Lo hiciste por mí por el hambre también. No tanto por mí porque tú sabes que no es fácil tengamos todos los días sin comer. Sí, Gena, pero mejor vamos hasta freír plata o algo, yo no sé. Es que no, es que ella en media hora va a tener que hacerlo. Porque ella sabe que yo me da trepito entre azúcar y llévamele todo. Y va a ser peor. Porque mira, yo agarro un saco y le recojo toda esa compra de la casa de ella, mira. Ella sabe que yo soy así, yo soy imperativa. Yo agarro y recojo todo y me lo llevo y lo vendo o que me den comida en otro lado o que me la arreglen. Pero yo cocinarla no. Bueno, yo pensé que lo mejor era uno ponerse ese algo en su casa y dejar de estar molestando en casa. Eso no es lo mejor. Lo mejor usted ir a meter los pies debajo de la mesa y darle para allá la cuchara. Eso sí es lo mejor. Pero no usted ponerse, di que en una estofa, no mi amor, ni en un fogón, nada de eso. A mí no me hablen de eso. ¿Y a qué hora que vamos a volver? En media hora, pues vamos. ¿Y tú vas a ver que en media hora esa comida va a tener que estar ahí? Porque si no me le meto allí y me le llevo todo en absoluto. Bueno, pues está bien. Le dejo el agua del tinaco y porque obligado, porque no puedo con el tinaco. Pero tuviera un hombre que me lo agarrara el tinaco y me lo llevo también. Bueno, está bien. Vamos. En media hora volvamos. Vamos a esperar aquí a que pasen la media hora. Porque no vamos a mover de aquí que allí se nos vaya. Porque si no es que sale por ahí, me meto por la puerta de atrás. Así que quedémonos aquí. ¿Qué es eso? Dígame, Marco, ¿y usted? ¿Qué usted hacía ahí? ¿Cómo que está velando algo ahí? Ah, velando la comida que mandé a doña Marlene a cocinar. Me tiene tres días que no me daba nada de comer. ¿Y Marlene está cocinando a usted? Claro que me está cocinando a mí porque tengo esos días sin comer. Entonces, lamentablemente, en el caso, no puedo seguir así. Pero usted suena como agitada. Sofocada que todo. Me siento imperativa. Mientras yo no vea en Saloma que esa mujer me saque de ahí, yo no voy a tener tranquilidad, le voy a decir la verdad a usted. Bueno. ¿Y Marlene se ha puesto a eso ahora entonces? ¿Está cocinándole a ustedes? Ah, no es que se ha puesto, es que yo la puse. Es que yo la puse a ella, no es que ella se ha puesto. Pero mire, eso está raro. Porque ayer estábamos hablando Marlene y yo de ese tema. Y Marlene me dijo que ni siquiera quería coro con usted, porque ustedes solamente quieren venir aquí a la casa, a estar buscando. Yo eso lo estoy encontrando como extraño, dije que Marlene está cocinando a usted. Ah, pues fíjese que puedo entrar ya adentro que está cocinando. Cindy y yo estamos aquí, estábamos ahí en esa sombrita y me hace el tema a ver si el olor me daba de la comida. ¿Y está dando el olor? Mire, yo hasta voy a entrar para adentro porque yo tengo que hablar con Marlene. Pues entre que Cindy está haciendo pipí. Cindy y yo vamos para adentro también ahora a buscar la comida. ¿Ve? ¿Y qué es lo que dice? ¿Crees que me van a dar sin comer a mí? No, mi amor. A mí me tienen que dar esa comida porque me la tienen que dar. Adiós, pero usted ve, Cindy. ¿Apostaba la comida allá? Claro, lo mejor uno tiene fe en esta vida. Eso es lo mejor. Sí, yo veo que el método de usted funciona bien. Sí, pero le voy a decir algo a usted. No la toque mucho porque lamentablemente yo creo que usted está buena para dejarla sin comer. ¿Pero cómo dejarla sin comer, Génesis? Porque el plan lo hicimos entre las dos. Lo hicimos entre las dos, pero ahorita cuando estábamos allá frente a la casita, usted me quiso echar la culpa a mí sola. Yo lo que le dije a usted es que era mejor que nosotros nos pusiéramos a hacer algo para nosotras dos. No está pasando vergüenza, pero por eso usted no me puede dejar sin comer, porque usted sabe que tengamos tres días sin comer a dos. Sí, pero entonces estamos pasando vergüenza, pero yo le voy a decir algo a usted, miren. ¿Usted nos hallaría un huevito o un de rosita por ahí o algo así? ¿Un huevito? Hay que ver si hay. Pues vea, yo le voy a dejar eso a usted y yo me voy a llevar la comida, porque usted sabe que yo como mucho. Entonces, vaya donde rosa, a veces hay un huevito para que se lo coma, porque de esta comida yo no le voy a dar a usted. Porque en hora y punto, que ahorita se desate cualquier cosa, cualquier lío, el inconveniente que yo no lo va a tener soy yo. Así como usted me sacó la escuela y así mi mamá la saca delante de Marilyn y delante de todo el mundo. Dios mío, Génesis, ¿cómo tú piensas dejarme sin comer? Y a mí que salga aventurada y a ver si encuentro en otra casa. Ah, pero es que usted tiene que ir, porque es que vea, usted no me va a ayudar a defenderme. Allá está Marco metiendo cizaña y yo lo seque así. Entonces ahorita cuando Marco desate todo eso, vea, ella cree que esto va a llegar para su casa. Pero cuando Marco desate todo eso, yo me voy a agarrar y me voy a quedar con toda esta losa también. Nos vemos ahorita. Bueno, si usted quiere en la tarde, salgamos a buscar para la merienda, entonces así la repartamos. Si usted se porta como yo me porto, pero si usted viene con carita de santica, usted no va a comer absolutamente nada, ya lo sabe. Ah, sí, ¿tú crees que yo voy a participar otra vez para que tú vengas a lo mismo? ¿Verdad cómo se lleva toda la comida para ella sola? Cindy, vea, yo le traje este ching de sopa a usted y ese pescuezo. Mire, algo que le voy a decir, Génesis. Yo en realidad tengo mucha hambre, pero yo no me lo voy a comer. Y mucho menos que usted me traga sobra. Ahorita cuando salga el enreo de esa casa de Marilyn, el inconveniente va a ser para usted. Yo no quiero inconveniente con nadie. Cindy, pero el que tiene hambre se come lo que hay. Si usted en verdad tiene hambre, usted tiene que pegárselo a eso, comérselo. Pero usted sabe que yo tenía hambre, porque lo mismo día que usted tenía sin comer, lo tenía yo. Y usted agarró y se llevó a la cantina, entonces eso es lo que usted viene a traerme a mí. Lo que pasa es, Cindy, que usted sabe que yo como mucho, vea, eso estaba lleno hasta ahí. Yo no lo quiero. Entonces, todo eso me lo comí yo. Y lamentablemente yo no podía venir a partir mi timita con usted. Yo puedo darle un ching de lo que me sobre, de cuando ya yo esté harta. Pero esto es lo que le traje a usted, vea, eso está adiós, pero eso está buenísimo, Cindy. Terminéselo de comer, que yo no lo quiero. Mira usted que no lo quiere ahora, pero ¿y qué mujer es esta? Una mujer que está al ánguina del hambre. Entonces viene a decir que no lo quiere dándosela en yo no sé qué. ¿Por qué es que usted prefiere quedarse con el hambre? Se ve bien picante, se comió el agrio. Yo tengo hambre, pero no me lo voy a comer, porque usted sabía muy bien que fuimos a la doce y fuimos donde Marilyn a buscar eso. ¿Verdad que sí? Entonces usted se lo llevó para usted sola. Sí, pero mira una cosa que le voy a decir, agárrenme ahí, porque yo no voy a salir embarrada sola. Aunque usted no haya comido, aunque usted no quiera comer, pero aquí vamos embarrándonos las dos en el mismo barco. Así que ya usted sabe, usted se va a tener que pegar eso o botarlo y llevarle esa taza a usted y con los otros me quedo yo. Hablamos después. No, pero Génesis no está fácil, mira lo que ella hace. Marilyn, ¿pero tú crees que eso es posible? Que de la comida que tú le diste a Génesis para nosotras dos, mira lo que ella me lleva a mí. Que yo le di esa comida a Génesis y usted sabe lo que yo he buscado, esa comida. Entonces usted no se la dio a ella. Claro que no. Pero ella fue en la cocina y me pasé para la sala a sentarme en el comedor a comer y esa mujer con ella me se metió por la puerta de atrás. Esa comida es de último. Pero ella fue y me dijo, mira tú no ves que amarran en el huevo de la comida. Y no me quiso dar y se la llevó. Es que tú muy bien sabes cómo es Génesis. Que se le importa una cosa como la otra. Ella quiere hacer la cosa por encima del otro. Y yo le dije a ella que yo no la quería. ¿Tú sabes lo que hizo? Que me la puso en la mano. Pero ya tú sabes que para que yo también esté bailando en el mismo aro que ella está. Sí, pero tú estás diciendo que ella te puso así pero tú viniste a participar ahorita. Yo vine con ella a participar pero yo te estoy diciendo mira lo que ella me dejó. Y tú tenías que preguntarle, ¿fue de verdad que Maroli te dio esa comida a ti? Ah, pero yo pensé que fue verdad porque como ella te dejó el cubito ese para que echara la cosa. Yo pensé que era de verdad que tú se la habías dado. No, tú viste que le dije que mejor que se retiraran, que le iba a dar mejor hasta con el cubo si no se fueron, ¿no? Yo le dije a ella que yo no quiero eso, mira yo le traje su olla y sus cosas, mira a ver tenga. No, no, mira llévese eso porque para que yo quiero eso ya, porque esa era la comida de último y vienen ustedes a llevársela. Bueno, ustedes no, eso fue ella que se apareció con eso allá. Mire, mejor hasta retirarse porque yo ni quiero ni ver eso, sinceramente. Mira, yo me voy a ir, yo vine y hablé con usted sobre eso porque yo no quiero inconveniente ni quiero que usted vaya a pensar en algo malo de mí. Usted me vio parada ahí pero yo vine porque ella me obligó también. Ah, no, pero usted fue a la mala que ya la trajo, que usted vino, ¿verdad? Para que sepa que a la mala fue que ya me vi en mi trajo. Mira, la que me voy a ir soy yo y la voy a dejar a usted ahí. Mira, ahora, ahorita cree esa mujer que fui yo que me llevé eso, mira. Ay, Marco, yo tengo una preocupación, miren. ¿Qué me le pasa a mi vecina? ¿Tiene un cafecito para colar? Ay, no, ya yo no encuentro ni qué hacer con esa vecina que yo tengo. Pero no me diga que es Génesis, que yo la vi en el frente de su casa como muy observando mucho. Esa misma, esa misma. ¿Y qué fue lo que le hizo? Usted sabe que último a mí me da dinero para que yo le cocine. Y hoy me trajo, justamente me trajo 500 pesos para que yo le hiciera una sopa. Y le sirvo la sopa, me siento en la mesa, comíme la mía caliente. Y cuando voy, doña Génesis se me entró por la puerta de atrás y me llevó la comida de último. No, no, no. Eso, mire, usted me dijo los otros días que le llevó el teléfono y usted dice que hasta se lo dejó fiado el teléfono. Sí. Usted es la mala de este caso. Porque usted es la que la tiene mala impuesta. Pero ¿y por qué usted dice que yo soy la mala, Marco? Claro que sí. Mire, eso me da hasta coraje a mí. ¿Le digo por qué? Porque la solución de todo este inconveniente lo tiene usted en su mano. Pero ¿y cuál es la solución? Usted le fió todo lo trate a ella. Mire, los otros días usted compró un mueble nuevo. Bueno, pues le fió los muebles a Génesis sin haberle dado un peso del comedor que usted le fió también hace como dos meses. Ay, sí, Marco, pero yo ni me estaba acordando si esa mujer todavía no me ha pagado ni el primer pago de ninguno de esos trates. Es porque usted es la mala. Oye, porque a la gente así sin vergüenza. Usted tiene que darse cuenta del primer negocio que esa mujer, ¿verdad? No paga. Y usted, yo no sé qué tipo de consideración que usted le tiene a esa mujer. Esa mujer, Marco, mire, yo a veces a tal le ayudo a esa mujer hasta pagar la casa cuando ella no tiene para que no la saque. ¿Para qué no la trate así a usted? Usted tiene que tratar bien el que lo trata bien a usted. ¿Qué? ¿Usted es una persona inteligente? ¿La solución entonces cuál es la que usted tiene? Mire, Marón, le voy a decir una cosa. Aquí hay una sola solución. Esa mujer no tiene casa, no tiene trate, no tiene de nada. Vamos a hablar con Fautino para que le tire la casa. Eso es lo primero que vamos a hacer. Y esos trates son suyos que ya no le damos todavía un solo peso. Vamos a buscar los trates también para que tenga que ir obligado. Pues vamos a hablar con Fautino y entonces vamos para allá para sacarle todos los trates. Eso es lo que vamos a hacer. Claro. No hay de otra. Una persona así que quiera que usted tenga que botar su casa, mejor lo hacemos que se vaya a él. Pero ese plato también es suyo. Sí, agarre usted de ese lado y Cindy yo... Mire, Marco, permiso, ¿para dónde usted me lleva eso a mí? Ay, ya me dijo a mí que se me cede ella. ¿Usted sabe que se le puede traer un inconveniente a usted por usted venirme a embargar en mi casa? Escuche lo que yo le voy a decir. Porque eso es mío. Déjeme hablar. Escuche con atención. Eso que es mío, como usted dice, le queda grande en la ocasión. Porque usted sabe que eso yo solo di fía a usted. Y usted a mí no me ha dado ni el primer pago ni siquiera. Pero usted sabe por qué yo no le he dado el primer pago. Porque usted sabe cómo a mí me está yendo. Entonces, ¿por qué usted viene y viene con estos dos detrás, aquí a mi casa, a buscar su... Las cosas que eran de usted, que usted fue que me dijo, mira, yo te lo fío. Entonces, ¿a qué vienen? Mira, ¿tú sabes por qué a ti te está yendo mal? Porque tú nada más quieres estar abusando de la confianza que te dan. Y tanto que yo te dije a ti, mejor vamos a hacer que sea frito la casa, para no seguir molestando en casa ajena. Y tú decidiste... Mira, Sinti. Entonces, mira la consecuencia ahora. Algo que yo le voy a decir a usted. Eso no son cosas que a usted le incumba. Ella le está diciendo la verdad. Usted, deje de meterse, porque usted lo que está es picada, porque sabe que la dejé sin probar ni siquiera. Ahora, seguro se fue a estar de Boquitoki para allá. Entonces, ahora vienes como que la santica que no hace nada. Espérese. Ahora, ¿quién es la que queda embarrada? Sinti. No, la que queda embarrada usted. Y tengo para decirle que no saco los muebles, la estufa, la nevera y la cama, porque se lo di a Fautino con todo. Porque él viene a sacarla de la casa. No, pero ¿y cómo usted dice que Fautino viene a sacarme de la casa? No, porque esa casa yo la estoy pagando. Pero ¿y cómo usted va a venir? No. La vamos a sacar de la casa y se va a tener que... Ay, présteme. Ese teléfono también es... Pero ese teléfono es mío, Maroli. La palabra le queda grande a usted decir que ese teléfono es suyo, porque usted ni siquiera me pagó ese teléfono. Ese teléfono se lo fui a yo primero que todo lo trate, que yo le mandé a usted. Maroli, pero por favor, Dios mío, mire, vea, si usted quiere, yo le voy a dar el dinero para que haga su sopa cuando yo lo consiga. Pero no me dejen... ¿Por qué eso dejarme en vergüenza ahora? Mira cómo está el abuelo mío ahí, ay Dios mío. Es que yo no tengo que ver con eso, Marco. Es que yo no tengo que ver con eso, Génesis. Mira cómo yo... Usted no sabe de quién era esa comida. Y ahora, ¿cómo usted cree que ustedes me van a dejarme en la calle? Mira cómo está el abuelo mío ahí. Escúchame, mire, escúchame. ¿Usted no sabe de quién era esa comida? Esa comida era de oro. El último a mí me da dinero para que yo le cocine. Y quería una sopa y se la dice... Marco, por favor, hablo con ella que me disculpe, Dios mío. No, 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 Marco. Vamos a llevarnos la mesa y nos vamos a retirar. A esto fue a que vinimos, entonces vamos a hacer lo que vamos a hacer. ¿Cómo usted cree que yo voy a dejar de la calle ahora y vámonos? Lo único que yo voy a decir es una cosa. Usted es una persona que no valora al vecino y a la persona que le hace el bien. O sea, si usted hiciera el bien ahora mismo, yo estuviera metiendo la mano por usted. Pero usted, a esa mujer que le ha dado tanto, usted no la cuida. ¿Qué será nosotros lo que no le damos nada? Permiso, que nosotros vinimos fue a él. Vamos, yo me da muy plato. Y ahora, Padre Santo, ¿qué yo voy a hacer? Mira, a ver, quedarme fuera de mi casa y fuera de todo.